Mami, controle que Juan Pablo haga del cuerpo. Ah, corten otra vez, güey. Eso sí es cierto. Corten otra vez. A mí en una chaya y en un chechazo de tomarse. Aquí tenemos a Javier. Mami. Marlenya. ¿Dónde está el coco? ¿No? No. ¿Así? Marlenya, vamos el coco en mi coco. No, Marlenya. Ok. Vamos. Vamos. Ah, ¿ya paraste? Buenas. Buenas. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Qué gusto verlo. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias. Ah, bueno. ¿Cómo está? Ah, bueno. ¿Se van de paseo? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Que les vaya bien. Gracias. Usted que estaba peleando por una cámara, mire el dueño de las cámaras. Cierto, claro. He hecho fue antes de la chuleta, entonces. Juan Pablo tomando unos tragos dijo, abro comillas, Solarte, somos libres. Y me puedo acostar en las calles. Y si viene un carro, tiene que parar porque somos libres. Mira, Solarte. No, hasta después estaba, ah, acostado en la calle. Dormidito, pero posición fetal. Por favor, Juan Pablo, nos vamos a comer. Mira, un plato. Mira, Solarte. Después, en la chuleta, Juan Pablo le dio por bailar al lado de la chuleta. Y antes de comer tuvimos que darle dos vueltas en la cámara. Me hizo levantar, me hizo levantar a que le diera una vuelta a la mesa. Mentira. Sí. En ese sentido. Ya, Juan Pablo, come. Me comete esa papita. Me hizo levantar. Me hizo levantar, me hizo levantar la puerta. Me hizo levantar la puerta. Como que allá, me hace un pedo poco. Y me la comiste completa, por lo menos. Y también la expulsaste completa. Ay, qué es. Creo que para la menor inquieto, ni duda. Y no me parece que se me hizo. ¡Qué cerdo, Juancho! Si vos... Veo una te lo entregan así Sale del crematorio y te lo pasan así En una bolsa plástica gigante Lo que me entregó fue que No son cenizas negras Se vuelven como cristales Sí, las cosas son como cristales Vamos a ver como Al estilo cabaña suiza Cabaña suiza Exacto ¿Cuánto me salió de esto ahí? De 50 millones ¿Está bonito ahí? No, no No, no, no No, no, no Sin agua, ¿no? La cosa de mis pasturas. La naturaleza. La naturaleza. Eso es parte del pasto de agua. No, es parte del pasto. Hasta la tercera. Es parte del pasto. Así que no he visto el agua. Encantado del agua todo. En Bogotá todo el tiempo lo vio. Aquí cuando es la niña, entonces la niña lluvió. ¿Ya viste que está ahí? Sí. Por ejemplo, el pierdo. Estuve acá y es un factor increíble. Ahí está. Ahí está. Que venía en un ambiente etílico. Estaba a romper sin luz. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, bueno, no, no. Sí. Un maestrado. El jugo de mora. El jugo de mora de la cocina. Como era que decía Nico. Con una copita nada más. Con una copita. La copita que se tomó Nico. Tienen un original vasito y lo envasan en la original botella de plástico que está todo chévere. ¡Ya! ¡Salud! 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 Ayuda para los... Y se rotan. Y lo mejor de todo, se rotan. Y se sirve sola. Que vienen a hacer los Ortiz Garzón. ¡Uy! Por eso es que Juan Pablo es así. ¿En serio? Por la sopet, por la sopet. Por la sopet. Después en la puerta de la casa. Por mi amiga imaginaria, dice. Por Anitta. Por Anitta. Por Anitta. Foto para la Argentina. Para la Argentina. Por el sur que nos inspiran tanto. ¡Ay! ¡Chica! La boca, ¿no? No, pues ahí sí. Ahí va la... A ver Javier. Por mi amigo el Juan. Por mi amigo el Juan todavía. Por mi amigo el Juan todavía. Palabras, palabras. Palabras, palabras. Inspiradas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A Javier. Oh, grabame todavía. Papa político. En estos momentos saciados. No, 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 no. ¡Qué mala! Bueno, vamos a tomarnos un vinito de moro. Aguayus, digo vino. Una bebida regional. A nuestros amigos del Corregimiento de Bancanes. Sí. Adicionalmente, pues yo... Decía algo chistoso. Pues, ante todo, las gracias por hacerme partícipe en una ocasión especial. Ustedes están muy mucho y realmente me siento muy honrado que ustedes, pues, estén compartiendo estos momentos conmigo. Juan Pablo, a los hermanos que conozco, a Sergio, a Rossi, a mi señora Verley, La cremos mucho. La verdad es que yo me siento personalmente muy conmovido por ese detalle que han tenido conmigo. Inicialmente esta mañana iba a sacar a Juan Pablo a tomar un heladito chino en el parque infantil. Ayudarle a sobreestar sus malos pasos. Jamás me marginé de estar acá. Hasta las horas hoy, probablemente los agradezco mucho. Saludos. Saludos. Fraternalmente Javier Solartes. ¿Y en las de Eduardo? En la familia reunida nos falta obviamente el Papa Mayor, pero de todos modos él es el gestor y el artífice de todo esto. El invitador. Salud. A usted no se la paso. Uy, qué bien. Velo, velo, velo. Ay, qué lindo. Están llegando los muchachos. ¿Vale acá? Todo el dolor que le causó la cantidad a nuestro papá. Pero hemos mostrado que nuestra familia siempre ha sido grande y fuerte es porque siempre hemos permanecido unidos. De una forma o de otra, pero siempre hemos estado unidos. Y hemos mantenido unidos a nuestra gente. No ha llegado la minga. En la reunión que hicimos en el momento de la muerte de nuestro papá, yo llamaba sobre algo que la verdad no me debería preocupar, pero que en ese momento de pronto me preocupó, que fue que sigamos mantenernos unidos. Creo que sería el mejor legado para mi papá, mantenernos unidos. Podemos estar en la quinta por restión, yo puedo ir para la Argentina, que quiera ir. Juancho, yo sé que tiene también un futuro muy promisorio con su carrera. De pronto van a despegar en algún momento, pero ustedes saben que la distancia no hace que se rompan los lazos. Entonces, lo que nos queda es, no, el compromiso, yo nunca la voy a mencionar como un compromiso de unión, porque la unión existe entre nosotros. Existe entre nosotros y eso es lo más bonito porque nosotros somos característicos en diversas ramas y en diversas personalidades. y el ganas natural, cada uno tiene sus características muy especiales que hacen que esta familia sea muy grande. Les quiero un abrazo, yo soy como vivísima, les quiero un abrazo, me siento muy respaldada por todos ustedes. Y de verdad que Eduardo era lo que merecía Es lo que merecía Porque él fue un gran hombre Un gran esposo, un gran padre Un gran amigo Y es lo que Eduardo se merece Les doy un corazón Y un abrazo Y espero que siempre me sigan mandando Yo les traigo Ay, no, ya va a venir aquí No, ya puedo Ay, gracias La última Vos te tiras al agua y flotas De otro Se lo cargas igual A la lancha Ven, hagamos foto contra foto Ahí sí, ahí sí La artística La típica Foto contra foto El refugio Pues en Nasa había unas arañas gigantes Cuando teníamos la finca de Nasa Pero así horriblemente grandes Más no Mira para allá Mira para allá ¿Listo? Sí Entonces el entierro no es como para un momento triste en que las mujeres estén y lloren por el difunto, sino es más bien como el momento en que se pide por él y se... Y es como también un momento en el cual se muestra espiritualmente al muerto el apoyo que se tiene por las peticiones que se hacen. Y eso es todo. Se finí. Bien, bien. Los camarógrafos están en Guayabo. No, no. Bien. ¡Aquí estoy contando! ¡Ahí es! ¡Sí! ¡Mira con el cabrino, hermano! ¡Mira un técnico! ¡Ay, sí! ¡Mira un técnico! 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 ¡O beguní! A ver, hermanacto... ¡Por ti, solution! ¡Así le duc Lore! ¿EEEHLADA. ¡Está listo! ¡Métalas, métalas! ¿Sí te gustó? ¡Uy, delicioso! ¡Qué delicioso! No, 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 de la culo allá ¡Qué chiche! ¡Qué chiche! ¡Ya, no, no, no! ¡Y si es, no, no! ¡Y si es, no, no! ¡Sí, pero! ¡Venga un bonitón! ¡Vamos! ¡No le pegamos el pecho de fracuera! ¡Qué chiche! ¡Qué chiche! No podemos defender todavía Y ahí hacia el casito es la de los herederos Ahí estamos yendo de nuevamente Pero ya estamos volviendo ¿Ya volvieron? Sí, pero pues está medio poco duro Porque la casa hasta no ve que está destruida Todo eso a recuperar Sí, pero ahora ya estamos entrando ya ¡Más corto! ¡Más corto! ¡Más corto! ¡Más corto! ¡Más cortado! ¡Más corto! ¿Listo para decir el último adiós? ¡Sí! ¡Más corto! ¿Tienes un todo adiós? ¿No tienes un todo adiós? ¿Quiénes son tus beneficiarios? Ahí hay otro barquito, pero te mixto. Gracias. Gracias.